Este es un éxito, este es un éxito, desvelo Adri Cervantes, así, y estrellas del sabor de la cumbre Lo quiero morir, es un cuchillo que me corta las velas Lo quiero morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz, de abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto de seguro no podría estar sin él Lo quiero morir, como se hacía lo que no se posee Maldita pasión, ácido nítrico que anula la mente Con él aprendí, a construir castillos de aire y arena Poseer el corazón a una estrella y después vivir sin él Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero morir, extraño a costel de amor y odio mezclados Me puede pedir, el imposible más vecino al milagro Que no se entiende, por el poder del amor voy y lo hago Estás escuchando al grupo estrellas Del sabor de la cumbia Ríamos los dos, que ceremonia es la que ha sido documentos No puede notar, nada que no haya dado ya un simple beso Igual que el reloj, marca las horas sin ser dueño del tiempo Todo este popeleo no contiene ni un miligramo de amor Lo quiero morir, bendito dulce de interior siempre amargo Lo quiero morir, extraño a costel de amor y odio mezclados Lo quiero morir, y es un cuchillo que me corta las venas Lo quiero morir, no quiero morir, no quiero morir Lo quiero morir, y es un chiquillo que me trae de cabeza Lo quiero morir, eres cuchillo que me corta las venas, corazón a morir Lo quiero morir, pero te quiero, te quiero, te quiero morir Que yo te quiero morir, sí, no quiero morir Hay corazón, ven, ven a consolarme y darme los deseos de vivir Lo quiero morir, este amor que me mata y me quema las venas Y me hace sufrir por ti No quiero morir, que cadenas, ceremonias, documentos me pueden atar a ti No quiero morir, no pueden existir, porque te quiero morir Yo te quiero morir, sí, no quiero morir Hay corazón, ven, ven, no me hagas sufrir así a mí, a mí, a ti No quiero morir, este amor que me mata y me quema las venas Y me hace sufrir por ti Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo